Ok, mi gente latina, mi gente trabajadora que se merece lo mejor, que ya han trabajado muy duro y que quieren una casa de lujo. Cinco recámaras, cuatro baños, súper grande, pisos de madera, comedor grande para disfrutar aquí con toda la familia. Ahora que se vienen las días de fiesta, cinco recámaras. Imagínense este family room para estar con toda la familia aquí alrededor de la chimenea, con la abuela, con el abuelo, con todo mundo. Imagínense la familia cocinando en esta hermosa, preciosa y súper grande cocina. Esta casa está aquí en Lake El Sinor. ¿Dónde más? En la bella ciudad de Lake El Sinor. Cocina grande para las fiestas, los tamalitos, el champurrado, todo lo que se viene ahora. Ahora mire esta yarda. Oh my God, mire la vista. Preciosa, preciosa montaña. Bien lindo aquí en la bella ciudad de Lake El Sinor. Para ver esta casa, para ver más casas en Lake El Sinor, para ver casas en Menefi, en Corona, en Murrieta, en Temécula. Tengo casas, tengo muchas casas. Ya compré la casa de su sueño. Le tengo su casa. Compre esta muy todo. Deme una llamada. Mi nombre es Juan Pablo. Mi teléfono es del área 951-310-3505-951-310-3505.